Conoce las noticias más importantes de esta semana en nuestras redes sociales. Te contamos lo que pasó en los últimos días en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Importantes cambios en el racionamiento de agua en Bogotá y municipios vecinos. Gracias al esfuerzo de la ciudadanía y las recientes lluvias, a partir del 1 de julio, los cortes se realizarán cada 18 días. Este ajuste se presentará a día de por medio, distribuido por las nueve zonas y estará sujeto al comportamiento responsable de la ciudadanía. Para más detalles, visita nuestra página web www.acueducto.com.co Estuvimos en el Congreso Andesco, el encuentro más grande del sector de servicios públicos de Colombia y allí la gerente del acueducto y alcantarillado de Bogotá, Natacha Bendaño, destacó la importancia del proyecto del saneamiento del río Bogotá, crucial para la seguridad hídrica del país. En este espacio, destacó que proyectos como la planta de tratamiento de aguas residuales canoas permitirán avanzar como nación en un 23% de los objetivos de desarrollo sostenible, ya que un río Bogotá limpio no solo beneficia a Bogotá, sino también a más de 80 municipios y 20 departamentos que están en su área de influencia y en el cauce del río Magdalena, donde desemboca. Además, se aprovechó este escenario para reafirmar junto al Grupo Banti en el Colombia la Alianza Unidos por la Legalidad de los Servicios Públicos. Este compromiso se refrenda hasta el 2027 para prevenir el fraude y mitigar los daños que esto conlleva para los usuarios y para las redes de energía, agua y gas. Por otro lado, nos unimos a la conmemoración del Día del Orgullo LGBTI para reconocer la diversidad y la inclusión. Pisamos con orgullo esta bandera en nuestra empresa, en la cual se promueve la cultura del respeto por la individualidad, sin importar la orientación sexual o identidad de género, porque en Bogotá se puede ser. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de todo lo que sucede en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá.